Esperanza 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 de tenerte en mis brazos Y la luna acariciándome Y dos besos Te espero Como imaginar Esperanza 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 No todo está perdido La música es la vida Y lo voy a lograr Porque tengo esperanza Y solo teniendo esperanza 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 París latino ¡Suscríbete al canal! 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 I see everything pink in light silver shadings Must be that yesterday I felt so good I can't do a thing now, don't know where to begin What kind of voodoo's eating me? What kind of trick you did to me? What kind of voodoo's holding me? Feel like I'm slave at your command Once again Once again When I run once again ¡Gracias! 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 ¡Gracias!